A fin de promover la cultura del pago entre la ciudadanía, el Ayuntamiento de Uruapan y la Capazú rifaron una casa nueva y 100 premios más, mediante evento efectuado la tarde de este pasado martes en Apergola Municipal. En el gran sorteo participaron los 65.000 contribuyentes que al 15 de diciembre de 2012 se pusieron al corriente del predial, así como los 36.890 usuarios que cubrieron el servicio de agua potable y saneamiento. En la tómbola también estuvieron los boletos de 3.150 ciudadanos que renovaron su licencia municipal dentro de la fecha señalada. Con la vivienda, resaltó a Graciada Ángela Murillo Sánchez, quien tiene su domicilio en la colonia 28 de octubre de esta ciudad cuyo número de predio es 82.085. El sorteo fue encabezado por el presidente municipal Aldo Bacías Alejandres y la presidenta honoraria del DIT, Ana Cervantes de Macías, quienes al igual que la ciudadanía, atestiguaron la transparencia de la rifa en la que también se rifaron lavadoras, pantallas, vidi computadoras, máquinas de coser, estufas, licuadoras y otros artículos. La mitad de los 100 premios fueron proporcionados por el ayuntamiento y la otra mitad por el organismo operador. En su mensaje, el alcalde subrayó que a través de esta serie de estímulos se fomenta la cultura del pago entre la población al señalar que cuando los ciudadanos atienden de manera responsable el pago de impuestos y servicios, se fortalece la capacidad de respuesta de las instituciones públicas para construir más obras y cubrir las necesidades más sentidas de la población.